Hola que tal amigos, les saluda Gregory Castillo, hoy me vine a hacer unos pequeños videos, unas tomas para mostrarles un evento que se está realizando acá en Valle de la Pascua, en un lugar muy, digamos que se ha hecho muy popular acá en nuestra Valle de la Pascua, como lo es la zona arena, ya van a ver como es este lugar que ha llegado para quedarse, así que sigan y vean todo este video. Este audiovisual es patrocinado por Café Doña Tera, calidad de sabor 100% venezolano. Bienvenidos a la zona arena, este lugar se encuentra ubicado en Valle de la Pascua. Fue inaugurado hace pocos meses y lo que lleva de tiempo ya se ha hecho muy popular en nuestra ciudad. Me vine a conocer un poco de este lugar que está siendo muy sonado en la ciudad. Se estaba llevando un evento deportivo del Ignacio Sport Body Pickle. Si ves a alguien conocido, menciónalo. Así que los dejo para que vean parte del contenido que realicé. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en un próximo video.